¡Félix! ¿Qué pasa? ¿Quieren hacerme competencia en la tele? Parece que marco tendencias yo en esta familia. Hola, mi amor. No te convido a la poción esta para la piel porque... ...no la necesitas, tenés una piel hermosa. Gracias, tío. Sí, a mí también me llamó la atención. Parecía increíble. Parecías otra persona, lo bien que actuaste. Felicitarlo, lo hizo muy bien. ¿Pensaste en actuar alguna vez? No, la verdad, no. 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 Lo hice en pos de la marca y... ...para que se acabe las injusticias para con nuestra empresa. Nuestra. Es una forma de decir, no es... Tío, te quería pedir un consejo. Sí, mi amor, lo que quieras, siempre estoy disponible para vos, siempre. Sí, no, pero ahora no, cuando estemos solos. Si querés me voy. No, no, está bien, está bien, no. Quédate. ¿Qué está pasando acá? Noto que están algo tensos. A ver, vamos. Vamos a liberar un poquito los hombros, vamos a ver las articulaciones, que enseguida van a aflorar las endorfinas. No, que yo me quiero nadar un rato y voy a pensar. ¿Estás bien? ¿Y los consejos, mi amor? Félix. Félix. ¿A qué está pasando lo que yo creo? ¿Qué pasa? Siento como una buena vibra que... Hay onda, Andrés. Bueno, Diego, un placer. Hasta luego. Hermosos, los dos hermosos. Jefe. ¡Pelotudo! Siempre aparecen de la nada ustedes. Se le fue la mano, me mató, oigan ese palazo. Toma. ¿Está justo? Te arraja de acá. Gracias. Me encanta este perfume de la competencia porque huele a frambuesas, a flores. Ay, es buenísimo, me encanta. A ver, probá. No, pero no, 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 no te pongas, Elena. ¿Por qué? Porque la dueña te va a matar. Mira, no, si no se va a dar cuenta. Te va a oler. Me gusta que te hace como una labor terapia, ¿no? Aroma terapia. Sí. Explícame cómo puede ser que... Sacá eso. ...un auto lo atropella y... ¡Ay! Ah, pero vos podés creer que ese hombre adorable sea hijo de esa. Yo no sé cómo pudo parir semejante ser humano siendo como ella es, ¿no? Esos milagros de la naturaleza. Pero no entiendo, Teresa. Si no la viste en tu vida a la señora Ponte, ¿qué problema tenés con ella? Vos no te metas en lo que no te importa, metida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría conocerlo algún día. O sea, este. Teresa Micho. No importa. Ahora te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Teresa, yo te puedo llevar al estudio y lo saludar personalmente. ¿Qué te parece? ¿Debería? Sí. Ah, pero primero tenemos que pedirle permiso a Félix, ¿eh? No quiero tener ningún problema con tu hijo, yo. No me va a dejar. Este tiene que ser tu propio plano. No me va a dejar. No entiendo, entonces mi abuela te prestó la computadora, qué rara. Ay, ¿cómo me va a prestar la computadora, Amparo? Se la afanea aprovechando que no está. ¡Estás loca, te va a matar! Bueno, pero ¿cómo investigo? Si no, esto es lo que te quería mostrar. Mirá. ¿Ves? Fotos de la familia, yo también las tengo. Sí, sí. Sofía tiene un montón de fotos, pero esta se tomó el trabajo de escanearlas. ¿Por qué? Y no sé. Ah, porque... Son importantes. Y para nosotras también, porque si investigamos estas fotos, capaz que vemos algún indicio, alguna pista, no sé. Está bien, bueno, revisemos. No, 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 te jodes si la manejo yo, porque Sofía se da cuenta si la cambiás en un archivo de lugar. No, está bien. Digo, es mi responsabilidad. Sí, está bien. Mirá. Son fotos de la familia de la época del accidente, ¿ves? Mirá. Ay, qué divina esta. Vamos a ver, pasa por abajo. Mirá. Ven ahí. ¿Qué? Quiere estar en el auto. ¿Acá? Sí. Y el chofer, debe ser. Acercate. Sergio. Claro. Sergio ya estaba para esa época trabajando con mi abuela. Él llevó a mis papás el día del accidente al aeropuerto. Nos va a tener que responder muchas preguntas, Sergio. A ver, tú. Tenemos que generar un vínculo de confianza, Félix, que todavía no tenemos. Y esa confianza se gana con resultados. Resultados que me gustaría ver en esta primera tarea que le voy a asignar. ¿Qué me pida? Tengo que saber cómo ubicarlo. ¿En qué andás, hijo? Sabés que Martín Brown y Sofía Ponte nos arruinaron la vida. Acá está la dirección que me pida. Ah, muy bien. Los felicito. Muy buen comienzo, ¿eh? Nosotros perdimos a tu padre por ellos. Perdimos todo por ellos. ¿Y vos qué tenés que andar investigando gente, decime? ¿Qué tenés que andar investigando? No estoy investigando nada, mamá. ¿Ah, no? ¿Y cómo apareció la tarjeta? ¿Qué tal? Me paró. No sé por qué no me contestás. No me trataste bien en tu casa, no sé qué te pasa. Bueno. Un beso. Y recuerden que en todas las librerías la gracia está en tener siempre una esperanza de vida. Hasta la próxima. Divino, como siempre, me tengo que ir, ¿sabés? Después hablamos, te llamo. Sí, pero ya te vas. Sí. Chau, qué suerte que puedo conocerte personalmente. Qué suerte que puedo conocerte personalmente. Y yo, ¿sabés? Y solo te tenía a vos. Me encanta esto que me decís. Lo que me decís es lo único que necesito. Saber que el mensaje llega. Y que es capaz de cambiar y hasta de transformar la vida de alguien. Vos tenés algo en la mirada, Diego. Yo conocí a una persona que me miraba como lo estás haciendo ahora. Junté pruebas, recopilé datos. Tengo una pregunta muy importante que hacer. Preguntame lo que quieras. Todo lo que quieras. Félix es hijo del hombre que piloteó el último vuelo de mis papás. ¿Vos sabías esto? ¿Sabías que en último momento cambiaron el piloto del avión? Amparo, me estás increpando de una manera terrible. No sé a dónde querés llegar. Quiero saber si sabés que Félix no es quien dice ser. ¿Cómo? Mirá. Si esto fuera así, yo misma me ocuparé de averiguarlo. Y yo misma me ocuparé de Félix. Te lo prometo. Adelante. Ah, Félix. Justamente, buenos días. Estábamos hablando de usted. Es la dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida. Es la dueña. Shell V-Power Nitro Plus, nafta y diésel ya está en Argentina. Diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, mejorando el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus. Renueva tu motor. Más rápido, Sergio. Por favor, acelere. ¿A mi abuela también le mentís? ¿A qué? Ella sabe que te llamas Esteban. Nunca hay que agirle volver a verte, pero jamás. ¿Sabés que están mintiendo? Y soy el hombre que más te conoce en el mundo. Yo sé que vos fuiste el chofer que llevó a los padres de Amparo el día del accidente al aeródromo. Eso es lo que sé. ¿Qué le puede decir a esta tiba Daniela? ¿Que deje de venir a exigirme cosas a mi juzgado? Digo que no les puedo asegurar que no vuelva a aparecer. ¡Tenés que parar! ¡Tenés que parar! ¿Qué es? Milton. ¿Cómo me llamaste? ¿Vos conociste a mi padre? Casi cambio mi vida por vos. Y no lo hiciste porque tu marido siempre pesó más. ¿Mi agresor muerto? Solo necesito que te juegues conmigo. El que no se la juega sos vos. ¿Sabés qué pasa? Nada que se sepa que salgo con la recepcionista. Es mentira. Te estoy viendo y me parece que es al otro día de nuestro primer encuentro. No nos vamos a ver. Solo me apunto. Es un placer conocerla. Voy a entrar a su vida para quedarme. A mí no hablaste de tu papá. Dijiste que los había abandonado en un avión al fondo del río con mis papás. Pudiste salvar la vida de tu hijo y sin embargo tu orgullo pudo más. ¡Pero! ¡Ni se te ocurra! ¡Sóltame, querés! Bueno, ¿me vas a decir por qué me mienten? Vos y mi abuela, ¿qué esconden? Tu abuela no sabe quién soy. Martín. ¿Vos sabés quién mató a mi hijo? Es la dueña.